627 órdenes de captura fueron giradas por la Fiscalía General de la República a escala nacional en contra de miembros de la Mara Salvatrucha MS-13. El operativo denominado Arpón del Pacífico se realizó a la madrugada de este martes en la zona costera de seis departamentos del país. San Miguel, Usulután, San Vicente, La Paz, Son Sonate y otras capturas fueron realizadas en San Salvador. Esta estructura criminal la hemos venido investigando por lo largo casi de dos años. Entre los detenidos está el pastor evangélico vinculado a la clica Acajutla Locos de la MS-13, Guillermo Stanley Corleto Ruiz. También fue capturado Jorge Vega, empresario de moteles y negocios de La Pandía. Otra de las capturas fue Gilberto Ortega Fuentes, quien es dueño de buques pesqueros y tiene vínculos de negocios con Gerardo Antonio Avelar, un líder de la MS-13 en Usulután. En este operativo se incautaron 29 inmuebles, entre ellos moteles ubicados en Son Sonate, además de 30 vehículos, 18 cabezales, 20 remolques, 11 viviendas y 2 negocios. Este es el quinto operativo de gran magnitud que realizan las autoridades salvadoreñas contra las finanzas de la MS-13. Pero sin duda este es el operativo más grande que hemos desarrollado hasta esta fecha del año 2018. Estamos desarrollando una operación que incluye a 10 diferentes unidades de la Policía Nacional Civil y también participa activamente, obviamente, la Fiscalía General de la República. Estamos hablando de las unidades anti-extorsiones, la División Antinarcóticos, la Libertad Centro, la Libertad Norte, La Paz, San Vicente, Xulitán, San Miguel, Son Sonate y también la División Antipandillas. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, este es un informe de la Prensagrafica.com.